Tengo un sufrimiento. No soy peligrosa. No me tengas miedo. Yo también disfruto de la ciudad. Mi padecimiento es eso que vos llamás locura. ¿Sabías que, desde el 2010, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental que protege los derechos de las personas con padecimiento mental? Esta ley dice sí al trato digno, a la vida en comunidad, a la participación social. Esta ley dice no a la discriminación, a la estigmatización y a la criminalización del sufrimiento mental. No es peligrosa. Es diferente. Por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental por una Mendoza sin manicomios.